La Pachib es una fiesta que se preparan las comidas tradicionales del pueblo, los postres. La Pachib se le puede dar a una persona que llegó de un viaje, que llega a mi casa. Participamos, estamos en unión, en armonía, en alegría, en gozo. Nos reunimos y agasajamos a una persona o a varias personas en esa Pachib. Como usted vino de tan lejos, quiero darle una Pachib, o sea, agasajarlo entre todas las compañías y darle la bienvenida a todos ellos. Le hacemos una comida, le traemos bebida, ponemos a las niñas a bailar, a las mujeres, le cantamos. También hay Pachib de cuando vamos a pedir a una niña, también se le hace una Pachib al padre de ella, como para poder entrar en charla un poquito más adelante. La Pachib es comida tradicional del pueblo gitano. Se arregla una mesa bonita en honor a esas personas para uno atenderlas con todo el amor y todo el respeto. La comida es lo principal en el pueblo gitano, ¿sí? Y nos gusta invitar a los vecinos para que vengan a almorzar, a comer con nosotros. La base de una Pachib es, en comidas, la carne es cerdo, pero tenemos mucha variedad de comidas. Ahora voy a cocinar un guiso, cerdo, papa y alberja, tomate, cebolla. En gitano se llama Max Le Valesco Andelalberge. Se preparan salmas en hojas de repollo o en pimentones. Rellenos de carne, carne molida de cerdo y de res. Y también un postre que se llama sabiaco. Es un postre deliciosísimo. A base de harinas de trigo, con queso, uvas. Una receta espectacular. Se pone una mesa larga con manteles blancos, tapas rojas. Flores. Allí encuentra usted frutas de toda clase. Sentados todos, disfrutando de nuestra propia comida, nuestros postres. La palabra en sí, entre nosotros mismos, ¿sí? Mostrándole el respeto, el amor a esa persona y cantándole, bailándole. La música es lo más bonito, lo más lindo para nosotros, nuestra música. Oír cantar a una gitana una canción en gitano, que son letras de ellas mismas, es muy linda. Cuando canta un gitano sale el corazón de las entrañas. Varias de las canciones, por no decir todas, es de dolor, es de lamento, por todo lo que pasó desde los nazis. Entonces hay muchas canciones de ese dolor. También hay de alegría, también hay de gozo, también hay de matrimonio. Bailar, tanto el gitano hombre como la mujer, eso lo llevamos en la sangre. Eso es algo que somos nazis a nosotros. La música en un apachío es como un honor a la persona que se le hace el apachío. Entonces uno tiene a sus nueras, a sus hijas y las pone a bailar en honor a esas personas que lo visitan a uno. De la apachío me gustan las reuniones de los mayores, porque ahí se habla de muchos temas. Entonces ahí va uno creciendo en la apachío para saber todo lo que es del pueblo gitano. Y uno va aprendiendo desde pequeño, los lleva a uno de los padres a aprender que tiene que ser uno pachíbalo, tiene que ser uno importante, tiene que cuidar su asiento. Como cuenta el asiento, cuenta nuestra palabra y nuestro voto. El día de mañana va a ser uno un cero comengo, va a ser una cabeza de familia y puede estar en la crisis uno debatiendo y juzgando también. Es una unión de todos. Ahí se muestra lo respetuoso, cómo lo respetamos y lo unidos que somos. Porque todos en conjunto viene una persona, vamos a atender y todos colaboramos en eso. Ser gitano me gusta todo lo que sea de los gitanos. Y sería que si yo iba a morir y si resucitara, me gustaría ser gitano el 100%. Somos gitanos, somos Colombia, para todo el mundo entero.